Amiga, ¿de qué vienes disfrazada? No, de nada. Ah, de nada y las estas... Ay, me las regalaron por ahí. ¿Y tú de qué vienes disfrazado, amigo? Sí, vienes disfrazado. ¿Ya le dio miedo? Sí. ¿De qué vienes disfrazado, amiguito? No sabes de qué vienes disfrazado. ¿Tú? De doctor. ¿De doctor? ¿No vienes disfrazado del guasón? ¿Cómo te llamas? Miguel. ¿Cuántas tienes? Nueve. ¿Y tu hermano? Ocho. ¿Tú cuántas tienes? ¿Y usted de qué vienes disfrazada? De la novia de Chucky. ¡La novia de Chucky! Gracias. ¿De qué vienes disfrazado, amigo? De Jack Skellington. ¿Cámera? ¿De qué? De Jack Skellington. ¿Cuánto te costó tu disfraz? De... 1800. ¿1800 pesos? ¿Y la cara por qué no te la maquillaste? Ponte la máscara, ponte la máscara. Ahora sí. Gracias, amigo. Nos encontramos a la Catrina. ¿Cuántas años tiene? ¿Cuántas años tiene? 78. ¿78 años? Ajá. Vino disfrazada de Catrina. Eso. ¿Cómo se llama? Juana. Un saludo para Juana. Gracias. Gracias. ¿Y el disfraz, amigo? Se acabó de acá. ¿No? ¿Cómo para el disfraz? ¿De qué venís disfrazada, amiga? Morticia. ¿De Morticia, de usted? Hola. ¿De qué venís disfrazada? La reina de... La reina. Ah, muy bien. ¡Spiderman! ¿Cómo te llamas, amigo? Ned. Gracias. Jason. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Morton. Gracias. ¿De qué venís disfrazado? De... Es un zombi. Si das miedo, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Diego. ¿De qué venís disfrazada, amiga? Este... De... Calavera. De Catrina. ¿Y usted? Ay, de Diablo. Diablo, hablo. Si da miedo, ese ojo ya tiene nube. Están más chingados los empujones, ¿eh? Amiga, ¿de qué vienes disfrazada? Ay, no sé. ¿Y tú, amigo, el disfraz? Yo, de Darketo. ¿De Darketo? ¿Y tú? Eh, de Merlina. Merlina, muy bien, gracias. Usted, señora, ¿qué pasó con el disfraz? Se me olvidó. ¿Y usted? También se nos olvidó. ¿Cómo se llama? Fernando. ¿Desde dónde viene? ¿Vive aquí en la México? Aquí en Agua Azul. ¿Siempre se pone así? Sí, ahorita hay poca. ¿Ah, va a haber más gente? Sí, más. Gracias. Que les vaya bien. ¿Va a haber más gente? No, ya. Amigo, ¿de qué vienes disfrazado? De nada. Nada más fue lo que encontré. ¿Y tú, amigo? Yo, de zombie skatero. Ah, mira. Veo, voltea la cámara a tus ojos. Mira. Sus ojos ya les dio nube. ¿Y usted, de qué vienes disfrazado? Catrín. ¿Cuántos años tienes? 37. ¿Son tus hijos? Sí. Muchas felicidades. Gracias. ¿De qué vienes disfrazado, amigo? De Michael Mayer. ¿De quién? Michael Mayer. Michael Mayer. ¡Córrele! Sí, se ve bien, ¿eh? ¿Cómo se llama? Michael Mayer. No, pero ¿tú cómo te llamas? Yo, Andrea. ¿Desde dónde vienes? De aquí, fue de aquí. ¿A mí me cerquita de aquí de la México? Gracias. Adiós. Está chida la máscara, ¿eh? A ver, ¿de qué vienes disfrazado? Mira. ¿Qué están diciendo? Disfrazada. Dile, prostituta. De prostituta. Dice que vienes disfrazada de prostituta. No puede ser. Es una niña y dice que vienes disfrazada de prostituta. ¿De qué vienes disfrazada, amiga? De hamburguesa. ¿De hamburguesa? ¿Le puedo dar una mordida a ese? ¿Qué pasó con el disfraz? Se olvidó esta vez. No puede. ¿De qué vienes disfrazado, amigo? ¿De qué vienes disfrazado? De Halloween. ¿De Halloween? Muy bien, ¿eh? Ahora vas a preguntar. ¿De qué? ¡Usele! ¡Vente para acá! ¿Qué? Ahí está el chino. Encontramos a Lucille y al chino. A ver, chino, ¿de qué te disfrazaste? ¿Cómo que no sabes? ¿No sabes? ¿De qué se disfrazó? ¿No sabes ni de qué se disfrazó? ¿De tu padre, no? Póntela en esa madre. De diablo, ¿no? Pero báilale, Lucille. Báilale. Vámonos. Hola, amiga. ¿De qué vienes disfrazada? Ay, se me olvidó el nombre. ¿Cómo que se te olvidó el nombre? Ya no se acuerdan, ¿no? El payaso eso y su esposa, la payasita eso. ¿Cómo te llamas? Mariam. ¿Y tú? Ángel. ¿Son novios? Sí. A ver, un beso fantástico así de los... ¡Beso! Esa, abraz. Amiguito, ¿de qué vienes disfrazado? De Catrín, Chile. De Catrín. ¿Y usted es de Catrina? De Catrina. Muy bien, gracias. ¡Spiderman! ¿Cómo te llamas? David. A ver, hazle con tu telaraña, sí. Sí, él es Spiderman. Sí, él es Spiderman. A ver, haz tu pose. Sí, es Spiderman. Sí, es Spiderman. Gracias, amiguito. ¿De qué vienes disfrazada? De carta de póker. ¿De quién? De carta de póker. ¿De cuántos años tienen? Diez. Muchas felicidades por el disfrazado. Usted es la diabla. Ya está, me dio miedo. ¿De qué vienes disfrazada? De la novia, la Chucky. Oh, ¿y tú eres Chucky? ¿Es tu hermana? No. ¿Ya te han dado tus dulcecitos? A ver, ponte tu máscara. Y le damos a peluca. Es la pura peluca, ¿verdad? Diles adiós. Adiós. Muchas gracias. ¿De qué vienes disfrazada? Hasta sí me dio miedo. Dije, me voy a hacer algo. Dije, me voy a hacer algo. Me voy a comer. ¿De qué vienes disfrazada? De una payesa. De un arlequín, ¿no? Eres un arlequín. Mira, voltea aquí a la cámara para que te vean. Ay, sí da miedo, ¿eh? Amigo, el guasón. El guasón. Hay una sonrisa del guasón acá. Hola, hola. Eres el bromas. Más que risas. Ah, muy bien. ¿Y el disfraz, amigo? ¿Qué pasó con el disfraz? Se le olvida el disfraz. Amiga. ¿De qué vienes disfrazada? De la purga. ¿De la purga? A ver, muestra ahí. Muy bien. ¿Y usted? ¿Y el disfraz de usted? Yo no. No puede ser. ¿Y el disfraz, amigo? Nada. Ahora sí encontramos al Catrín. ¿Cómo te llamas, amigo? Daniel. ¿Desde dónde vienes? De donde está el disfraz. Ah, vienes por aquí cerca. La Llorona. A ver, Llorona, ven para acá. A ver, una y mis hijos. ¡Ay, mis hijos! ¡Vámonos! La Catrina. Hola, Di, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Ivana Melisa. ¿Cómo te llamas? Ivana Melisa. Ah, qué bonito nombre. Es una muy bonita Catrina. Adiós. ¿De qué vienes disfrazada, amiga? Yo del sombrerero. Del sombrerero. A ver, unas palabras como el sombrerero. ¿No te acuerdas cómo habla el sombrerero? No. ¡Ay, la novia de Chucky! Apareció la novia de Chucky. ¿Cómo te llamas, amiga? Fernanda Guadalupe Sánchez Sánchez. ¿Tu mamá te escogió el disfraz? ¿Y el disfraz de usted? ¿Y usted? No, yo no. Aquí tenemos Freddy Krueger, el de las pesadillas. ¿Y una diablita? ¿Cómo te llamas? Alison. Alison. ¿Cómo se llama? Alison. Alison, la diablita. Adiós. ¡La parca! Encontramos a la parca. A ver, hazle como la parca, amigo. Sí. Mirá, sí es la parca original, ¿eh? Es la parca original. ¿Y su disfraz de usted? ¿De qué se disfrazó? De papá. ¡Hola! ¿De luchador también? ¿Y usted? No, de mamá. De mamá. ¿Y tu amigo? Amiga, ¿de qué te disfrazaste? Juego de caramar. ¿De juego del caramar? Aquí hay varios disfraces de todo tipo, ¿eh? Amiga, ¿de qué estás disfrazada? De ti. ¿De quién? Sí. ¿De mí? ¿Ahora os parece más? ¿De qué estás disfrazada, amiga? De cruella. De cruella, débil. Te voy a comer tu perro. No sé ni si tienes, pero me lo voy a comer. Te va a comer a nuestro perro. Córrele, Ciel. ¡Hola! Amiga, ¿de qué vienes disfrazada? De muñeca. ¿De muñeca? A ver, anda así como muñeca. Muy bien. ¿Y tú, amigo? De calaca. ¿De acá? La cámara de calaca. A ver, baila como calaca. No, ¿verdad? Las calacas no bailan. Las calacas no bailan. ¿Verdad que sí bailan las calacas? Las calaveras salen de su tumba. No, ya hasta salió un cristalero y todo el asunto. Nos vemos, amigo. Adiós. Adiós. A ver, Chucky. Y con ojos claros, hasta parecen de Estados Unidos. Qué bonitos ojos, ¿eh? Los tienes como tu mamá, ¿verdad? ¿Qué pasó con esos ojos? ¿Son del papá? ¿De qué? ¿A usted de qué se desfrazó de Arlequín? No, de la mamá de Uciel. De loquita. No es la mamá de Uciel, es Arlequín. Del broma. El broma está aquí. El diablito show. ¿Ya habla? No. ¿Cómo se llama? Se llama Carlos. Carlos. A ver, baila. Vamos a bailar. No, ya se comió, Carlos. Gracias. De nada. Tu amigo el disfraz. ¡Hay un disfrazado de borracho! Pero dale, poniendo infieles. Ahí viene su pieza. Ahí viene. ¿Viene disfrazado de borracho? ¿Cómo te llamas, amigo? Alexis. Manda un saludo para tu novia. ¿Cuánto la quieres? Bastante. Ahí está mirando. Uy, a ver, ¿dónde está su novia? Pase, por favor. Yo patrocino si quieres. A ver, si es. Denle un beso, a ver si es lo que lo quiere tanto. Revisa tu celular. Ah, no, no. Aquí no. Denle un beso nada más. Torrea. Ah, sí hay amor, sí hay amor. Mientras, amigo. Chido. Gracias. Mira, está chido este carrito. ¿De qué vienes disfrazado, amigo? De rocanrolero, dile. Este sí sabe rockero, ¿eh? Rock and rolero como nosotros. ¿Adiós? ¿Todavía no habla? Ah, es que todavía no habla. ¿Y usted de qué viene disfrazado? De... Teporocho. ¿De Teporocho? Nos vemos. ¿Usted de qué viene disfrazado? Así me impacté. Dije, ¿qué pasó? Chica sexy. De chica sexy. Ay, güey. ¿Y tú de qué viene disfrazado? De Dark Revan. ¿De quién? Dark Revan. A ver, aviéntrate unas machincopas con tus espadas. El original. Gracias. ¿Y el disfraz, amigo? ¿Qué pasó? No me late. ¿Y entonces, por qué estás aquí? Porque tengo que pasar a huevo. Hay más calles. ¿Y usted de qué viene disfrazada? De caja. ¿Usted viene de bruja? Sí. ¿Está me diciendo de qué vienes disfrazado? De la sombrera loca. A ver, habla como el sombrerero. No sabe. ¿No? Bueno, ya ni modo. Gracias. Amiguita, ¿de qué vienes disfrazado? De el sombrerero. A ver, habla como el sombrerero. No sé cómo se habla. ¿Cómo? ¿Y usted de qué viene disfrazada? No te digo mi disfraz porque me vas a copiar. ¿Te voy a copiar el disfrazito, amiguita? De pirata. ¿De pirata? A ver, hazle como pirata. Ay, no sé. Gracias. La Catrina. ¿Cómo te llamas, amiga? Marisol. ¿Desde dónde vienes? Somos aquí de Nesa. Ah, ¿de aquí cerquita? ¿Y usted? Igual. Todos son Catrinas aquí. ¿Cómo te llamas, amiga? Regina. ¿Y tú? Valentina. Muchas felicidades, ¿eh? Muy bonitos disfraces. Ah, ¿me va a pegar? O sea, yo vengo con una onda y ella me va a pegar. A ver, hazle, ¿cómo le haces? Una voltecita. Eso. ¿Y usted el disfraz? ¿Cómo? No alcanzó. ¿No alcanzó para el disfraz? No puede ser. ¿Y usted? ¿Tampoco alcanzó? No, tampoco alcancé. No. Pero por eso no me sé. Ahí está. Entonces hay disfraz. ¿Cómo se llama esto? ¿Quién sabe? Ni siquiera sabe cómo se llama. ¿Son de aquí de la Avenida México? Sí. Muchas gracias. Gracias. Pero ponte la mascarita para que... Sí, me gusta mejor que esto. Amiguita, ¿el diablo? A ver, unas palabras así terroríficas como el diablo. ¿Puedo hablar así? No, para acá en la cámara. Sí da miedo, ¿eh? El Joker, el Bromas. A ver, hazle acá una sonrisa macabra. Él viene disfrazado de borracho. Así, así vengo diario todos los días. Saludos. Está chido. A ver, amigo, ¿de qué vienes disfrazado? Es como una rana René Roja. ¿De qué vienes disfrazado, amigo? De Red Boy. ¿De quién? Red Boy. ¿De qué vienes disfrazado, amigo? De... Masacre de Teja. ¿De miedo, eh? ¿Otra vez usted? ¿De qué viene disfrazado? De borracho. También viene de borracho. ¿Y usted? No, no, no. Estaba muy sonriente. ¿Qué pasa? O te investiga. Estaba muy sonriente. Sí. Mira, se le borró la sonrisa. Como si me encontré por primera vez a mis hijas. Ya se le perdieron sus hijas. Pásale, pásale. ¿Y el disfraz? Nosotros no tenemos. Pero es... Ah, ¿cómo se llama su perrito? Tobías. Tobías. A ver, ladra, Tobías, ladra. No, no, no. Otis, testigo. Otis, testigo. ¿Qué hablar? ¿Tobías? ¿Tobías? ¿Qué hablar? Ah, es mudo, Tobías. Ahorita sí, pero que están en la casa. ¿De la casa del terror? ¿En la casa del terror sí hablar? Sí. Vamos a la casa del terror, entonces. ¿De qué canal? Digo, ¿cómo te llamas? Voto investiga. ¿Cómo te llamas, amiguita? ¿De qué vienes disfrazado? De Gatín, pero me han quitado el maquillaje. Ah, ¿ya te quitaron el maquillaje? Sí. A ver, una vueltecita. ¿Otra completa? Acá la cámara, mira. La pintura. Estás muy guapo, ¿va? Sí. Eso, gracias, amiguito. Como ustedes. Sí, igual que de guapo que yo. ¿Y el disfraz de usted? Sí, ya. Es de diario, ya. No hay problema. Ya tengo el disfraz de mamá. Sí, el de mamá. Bueno. De cargo diario. Gracias. Gracias. Lo tiene con una espada. Es un pirata. Sí. ¿De qué vienes disfrazada, amiga? De gato. A ver, ¿cómo le hacen los gatos? Miau. Ah, sí, es un gato original. Es un gato original. Amiga, ¿y el disfraz? ¿De qué vienes disfrazada? No, de mamá. Nada traje a mis niñas. ¿Ya hablas a su niña? Sí. Amiguita, ¿cómo te llamas? De mi. Qué bonita estás. Una vueltecita. Eso. Adiós. Gracias. Uy. ¿De qué vienes disfrazada, amigo? Ah, no, pues de nadie, carnal. ¿Cómo que vienes? ¿De vagabundo? Sí, de vagabundo. De vagabundo. ¿Sí le quedó el disfraz de vagabundo? Sí, es que sí. ¿Tú, amiguita? De la Pascolita. ¿Y usted? No, yo no de nada. De ama de casa. De ama de casa. A ver, pégale. Está diciendo que de ama de casa. Eso. ¿Y tú, amiga? De mi novia. A ver, un beso. Ya no la respetan. No, ya no hay respeto. ¿Qué pasó ahí? Ahora sí, pégale. A los dos. Hasta luego. ¿Y el disfraz? Miren, no es mudo o de mudo. Viene disfrazada o de mudo. Ay, ¿de qué viene disfrazada? De mí misma. De Catrina, de mí misma. Mira, saludos a tu papá. Hola, amiguita. ¿De qué viene disfrazada? De reina de corazones. De la reina corazón. Ah, qué bonito disfraz. A ver, una vueltecita. Una vuelta, una vuelta. Eso. ¿Y usted? Yo de su papá. Según. ¿Dónde está la mamá? Por allá anda, mírala. De borracha. A ver, otra vez. Lo va a ver, ¿eh? De borracha. Allá anda, mírala. Con la michelada. Entonces, sí vino de papá soltero. ¿Tu amiguita? Hola. ¿Y qué viene disfrazada? Eh, un gatito. A ver, dale mía. Mía. Eso. ¿Y usted de qué vino disfrazada? ¿De barrabás? Sí. ¿Y tú, amiguita? De Nezuko. ¿De quién? De Nezuko. Órale, si das miedo, ¿eh? A ver, ponte tú. Eso. A ver, una vueltecita. Gracias. ¿De qué vienes disfrazada, amigo? De mudo. Vino disfrazada de mudo, no puede hablar. ¿Y tú, amiga? De Nebelicón, bro. ¿De quién? De Nebelicón. Amigo, ¿de qué vienes? No, pues ya. De payaso, a ver, aviéntate un chiste. No, no me lo sé, amigo. ¿Y qué pasó antes con el disfraz? Es que así siempre quedo. A ver, aunque se avienta el refresco. ¿Con los payasos? ¿O sea, es malabares? No, no sé. Eso no sé. Eso es una bochita. ¿Y usted? No, yo no sé miedo, sí. Entonces, ¿y usted de qué vienes disfrazada? De hambre. De hambre. Amiguita, ¿de qué vienes disfrazada? No te vas a salvar. ¿De qué vienes disfrazada? No, no, no. De nada. ¿Cómo que de nada? ¿O sea, vas a nadar? Va a concursar cosas, límicos. ¿Y tú, amigo? ¿Cómo era? De comelón. Mira disfrazada de comelón. Amiguita, ¿de qué vienes disfrazada? Este, pues no sé. ¿Qué es eso? De Forrest Gump. Vine a disfrazada de Forrest Gump. No, amiga, ¿de qué vienes disfrazada? ¿Oye? No, sí. Sí se acaba. Sí hay miedo, ¿no? ¿Pero de qué es tu disfraz? Como de ángel. A ver, vuela. A ver, vuela. ¿Qué? ¿Vuela? Sí es un ángel. Sí es un ángel, definitivamente. A ver, amiguita, aviéntate un chiste. Dale una vez, tú. Amigo, ¿de qué vienes disfrazado? De chata. Ay, esa es... Sí es el broma. Sí es el broma. Sí es el gosón, ¿eh? ¿De qué vienes disfrazados el postre? Ahorita llegando a la casa lo van a pegar, ¿eh? ¿Y el disfraz? Se quedó ahí en la casa, hijo. ¿De qué vienes disfrazado, amigo? Ah, yo de cargador. Quiero disfrazado, de cargador. Oye, caballos. ¿De qué vienes disfrazado? ¿Yo o él? ¿No, los dos? Ah, él de Harry Potter. ¿Y tú? No sé. ¿Cómo? ¡Mi tía! Llegó mi tía. A ver, tía, baila, tía. Sí, sí. No, no va a bailar conmigo, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? De Harry. ¡Ah, se llama Harry! ¿Qué? ¿Eres Harry Potter? Eso, está bien bonito. Está bien bonito. ¿También eres Harry Potter? ¿Y tu varita? Eh, está aquí. Oye, ahí es magia. Es magia. ¿Cómo le hace Harry Potter? ¡Eso! ¿Cómo te llamas, amigas de prima? Hola, Harry. ¿De qué vienes disfrazado? De Harry Potter. Todos son Harry Potter aquí. Nos vemos. Hasta mi tía me encontré. ¿Usted de qué viene disfrazado? De abuelo. ¿De abuelo? Amigo, ¿de qué vienes disfrazado? De papá. ¿De papá soltero? Papá soltero. Casi divorciado. ¿Y usted también? ¿De mamá soltera? De florero. Amiguita, ¿ya habla su hija? Un poquito. ¿Cómo te llamas, amiga? De papá. Qué bonito nombre, eh. Adiós. ¿Cómo te llamas, amigo? Uy. Sí me dio miedo. ¿De qué pasó? ¿De qué vienes disfrazado? De Gwen Stacy. ¿Y tu amigo? Yo de Miles Morales. ¿Es tu novia? Sí. A ver, dale un beso a ver si es cierto. Ay, sí se quieren. Ay, mira. ¿De qué vienes de diabla? No. ¿De qué vienes disfrazado? De Merlina. ¿Eres Merlina? Qué bonita hija, eh. ¿Y usted de qué vienes disfrazado? De nada. De papá. De papá. Ya se durmió el payasito. Hola. ¿Cómo te llamas? Noah. Ah, está bien dormido. Gracias. Duerte, hermano. ¿Uy? ¿De qué vienes disfrazada, amiga? De Katrina Según. ¿Cómo que Según? Pues Katrina Barata. De Katrina Barata. ¿De qué vienes disfrazada, amiga? De Chucky. De Chucky. ¿Por qué usted le dice? A lo mejor ella quería decir otras cosas. ¿Usted de qué vienes disfrazada? Nada. ¿Ya le dio pena, verdad? ¿Que no es lo mismo? ¿De qué vienes disfrazada, amiga? De Maxi Goofy. ¿De quién? Maxi Goofy. ¿Y usted? De Coco. De Coco. ¿De Momo? Ajá, de Momo. Vámonos. ¿De qué vienes disfrazado, amigo? De Morracho. De Morracho. De Morracho. Vienes disfrazado. ¡Grábalo! De Juna, ¿verdad? De Catriz. De Catriz. De Corrín Borracho. ¿Sí le ha sonado? Vivo con él. A ver, un besito para tu mujer. Todavía hay amor. Bien, amigo, ¿eh? Amigo, ¿de qué vienes? Él nos va a robar. Él nos va a robar. ¿De arriba las manos? Sí. A ver, avienta tú arriba las manos. ¡A ver, avienta tú arriba las manos, amigo! Avienta tú arriba las manos, amigo. Nada más la bolsé así ya. Más de los que bolséan, ¿eh? Tengan cuidado con el muchacho de acá adelante. ¿Sí? No. Ay, la bruja, Spider-Man. ¿De qué vienes disfrazada, amiga? De bruja. Sí das miedo, ¿eh? ¿Tú, amigo? De la purga. ¿De la purga? ¿Usted, amiga? De nada. ¿Y entonces el cabello, así es de diario? Sí, así es de diario. ¿Es esposo usted? ¿Sí es esposo? Son amantes. Son amantes. Ya, bórralos. Amigo, a ver, ponte tu máscara. A ver, hazle como... ¿De qué vienes disfrazado? De forma de... Es como de lobo, ¿no? Ajá. A ver, avienta tú un aullido. Aullo. Sí, sí es el auténtico. ¿Y usted de qué viene disfrazada? De civil, muchas gracias. ¿De civil? Viene disfrazada de civil. ¿Y usted, amiga? Yo, bien, gracias. ¿Y tú? No, ¿de qué viene disfrazada? Ah, de borracha. A ver, ¿y la cerveza? Aquí está, mira. Ah, no, pero apenas va. Y el pomo, falta el pomo, ¿no? Aquí está el disfraz. Aquí ya está preparado. Los dos para allá atrás. ¿De qué vienes disfrazado, amigo? ¿Eh? ¿De qué vienes disfrazado? De pobre. De muerto de hambre, creo, man. ¿Ya somos dos? Amiga, ¿y el disfraz? Ay, no. ¿Y usted? Andamos con los chobos. ¿De qué vienes disfrazada, amiguita? De lobo. Ah, a ver, hazle como lobo. Hazle como lobo. El original, ¿eh? Gracias. ¿De usted de qué viene disfrazada? Ay, no, mamá, nos va a morder su perro. Nos ruego de maléfica. A mi perro. Está bonito el perro, pero sí se ve que muerde, ¿no? Oye, amiga, ¿de qué vienes disfrazada? De la purga. ¿De la purga? ¿Y tú, amiguito? Esqueleto. Esqueleto. Esqueleto, ¿tu amiga? De la reina de corazones. La reina de corazones. Ay, no puede ser. De futbolista, fuerzas. ¿Por qué en la América? ¿A poco hay otro? Sí, el Pachuca fue campeón. Ay, ya nadie. Ya nadie. Uy. ¿Usted de qué viene disfrazada? Yo, de la más hermosa. De la más hermosa. ¿Y usted? Ya nada. Ay, a ver. ¿De qué vienes disfrazada, amigo? No sé, la de más. ¿Cómo no sabe? No, no. No sabe, pero está chida la máscara. ¡Jaime Duende! ¿Y dónde está tu esposa? ¿Le sigues pegando? Sí, ya la dejé. ¿Sigues de golpeando? Ah, pero álzate un poquito para que te escuchemos. ¿Sigues golpeando? Sí, la sigo golpeando. Hasta la dejé, ella es mi casa. A ver, ¿cómo le decías antes? Concha, muévete. Sí, es el que entrevista. Está chingón el disfraz, amigo. ¡Concha! Ahora. Ya me mierda. ¿Cómo se llama usted? Yo, Enrique. Tiene porte el señor, ¿eh? Claro. ¿Y por qué suelta a su esposa? No, su hija. Ah, su hija, su hija. ¿Cómo te llamas, amiga? Dinara. ¿También eres, Katrina? Sí. Muy bonito disfraz, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Amigo, ¿de qué vienes disfrazado? De uno, como de Jason. ¿De Jason? ¿Y la sierra? No, ya vámonos, sí nos va a picar. ¿Y tú, amiguito de Freddy Krug, el de las pesadillas? ¿Cómo te llamas? Mauricio. ¿Cuántas veces tienes? Siete. Está bonito tu disfraz. A ver, ¿tu cuchillo? A ver, entiérraselo aquí al camarógrafo. Gracias. ¿Usted de qué viene disfrazada? No, yo de nada. Yo sí. ¡Uy! ¿Cómo te llamas, amiguita? Amaya. Amaya, ¿cuántas tienes? Siete. Sí me espantaste, ¿eh? Gracias. Me quedan disfrazada, amiga. De la novia de Chucky. Y aquí está Chuckycito. ¿Cómo te llamas? ¿Ya habla? Sí. ¿Cómo te llamas? Dile, ¿cómo te llamas? Gustavo. Se llama Gustavo. ¿Y usted es de su hijo? Sí, hijo. ¿Usted cómo se llama? Pues Alberto Jiménez. ¿Y tú, amiguito? Leonardo. Es bilingüe. A ver, ¿habla inglés, hijo? Dile, habla inglés, hijo. Dile, ¿qué es? ¿Qué pasó? Gracias. Hay errores, hermano. Ay, sí, ya vi. Ay, sí, ya me está cuchillando. Gracias. ¿Ya de regreso? No, tú, amiga, no el niño, ¿eh? ¿De qué vienes disfrazada? De diablita. ¿De quién? De diablita. ¿Y tú cómo se llama? Yael. ¿Y habla? No. ¿Tú, amigo, eres Spiderman? Sí. A ver, ¿tú te la daña? No. No alcanzó para... ¿Y usted de qué viene disfrazada? De nada. ¿De nadadora? ¿Va a nadar? ¿Tú, amiga? De la pulga. ¿De la pulga? ¿Vienes disfrazada de la pulga, no? ¿Cómo te llamas? Carol. Gracias, amiga. ¿Y usted? De araña. ¿De araña? ¿Y tú, amigo? De nada, güey. ¿También vas a nadar, entonces? Ay, con esos ojos. Y ella me va a comer. ¿De quién eres disfrazada, amiga? Ay, no sé. ¿De 12? Sí. ¿Cómo que de 12? No, no, se me acuerdo mi forma que mi hija. Ah, mira, y así se disfrazó. ¿Cómo te llamas, amiga? ¿Eh? ¿Cómo? Cotimena. ¿Cuántas tienes? Siete. Está bonito tu disfraz. ¿Son arañas? Gracias. Ah, mucha risa, amiga. ¿Cómo te llamas? Selene. ¿De qué vienes disfrazada? De el regalos de su querida. No sabe y se está burlando de los... No, no, mira. Vámonos ya porque no tenemos lático. ¿Usted de qué viene disfrazada? De Chucky. ¿De Chucky? Sí. Sí da miedo, ¿eh? No, mira. ¿De qué viene disfrazada, amiga? De mamá, Luchona. ¿De mamá y dónde está el hijo? Ahí está. Ah, mira. ¿De mariachi? Sí. ¿Eres un mariachi? ¿Zombie? No, soy el charro negro. Eso, eres un charro negro. Una vuelta. Eso, gracias. Sí. Blue Demon. Blue Demon. ¿Sí eres Blue Demon, ah? Sí. Ah. ¿Y tú, hijo, de qué? Ya se durmió. Sí, Superman. ¿Superman? ¿Superman? No, Superman ya se durmió. Ya se durmió, ya está nequitos, ¿eh? Gracias. ¿De qué vienes disfrazada, amiga? De Katrina, según yo. ¿De Katrina, según tú? ¿Con quién vienes? Con mis días y mis primas. Ah, mira, una diablita. Me gusta comer, ¿eh? ¿Y los cuernos? Aquí están. Ah, no. ¿Eso no se y usted? No, de nada. ¿Y usted? De la bigotona. Sí le creemos, ¿eh? A ver, acércate. Buen disfraz, ¿eh? Tiziano, saludos. Gracias. ¡Adiós! ¡Se va a caer! Ya encontramos al que nos hackea todas las cuentas. ¿Por qué eres así? Me jodo. Así soy. No puede ser. Gracias. Mira, le dieron un balazo. ¿De qué me desfrazó, amiga? ¿De balaseada? Su balazo. Tienes su balazo, ¿no? Sí. ¿Y tú, amigo? ¿Cuándo es? El borracho. A mí me desfrazó de borracho. Desfrazó del borracho. El borracho. Estoy listo, el borracho. A ver, ella testiga de que... ¿Tu papá toma diario? Sí. ¿Ahora sí? No. No puede tómalo. Solamente cuando se amerita. ¿Verdad que toma diario? Sí. No puede ser. ¿Usted y el disfraz? Ya. ¿Viene? ¿Y qué? ¿Usted de aquí viene disfrazada? Yo, de nada. ¿De nadadora? ¡Ay, la peste! ¡Ay, qué bonito disfraz! ¿Y usted de aquí viene disfrazada? No, no me disfrazé. Abuelita. Ah, la abuelita cuidadora. Muchas felicidades, ¿verdad? Su hija no lo cuida, ¿verdad? Yo lo traigo. Ay, a ver. Yo me dedico a trabajar. Ah, bueno. Gracias. Miren, ¿de qué viene disfrazada? De mujer maravilla. ¡La mujer maravilla! ¡Ay! ¿De qué viene disfrazada, amiga? De novia muerta. ¿De qué? Novia muerta. ¿Y tú? De novio vivo. ¿Y usted? No sé, de Katrina. ¿De la Katrina? ¿Y usted? ¿De qué viene disfrazado? De lo que... Agua por la agua. De pudo. El señor viene tomado, creo. Me vengo ebrio. Viene ebrio. Gracias. ¡Ay! ¿De qué viene disfrazada, amigo? De Diablito. ¿De Diablito? ¿Y tu mamá? ¿De qué viene disfrazada? De mamá. ¿De mamá? ¿Y usted? No, yo no. ¿Viene con ellos? Ah, no, creí que era su mamá, perdón, eh. ¡El Minion! Un Minion. Es Minion. Con un poco de forma de Winnie Pooh. Algo así, algo así. Hola, amiguito, ¿cómo te llamas? Tadeo. ¿Tadeo? Mira, si yo tu máscara en la cámara. Dile, su habla. Soy Tadeo. Soy Tadeo. Gracias, amigo. Ay, ¿de qué viene disfrazado? De calabaza. ¿De calabaza? Fíjese que habla mejor que usted, ¿eh? ¿De qué? Calabaza. Gracias, amiguito. ¿Y usted? Yo de conejita. A ver, la conejita, unos saltitos. ¿Unos saltitos? Sí, es la auténtica conejita. A ver, amigo, estás muy sonriente. ¿De qué viene disfrazado? De calabaza. De pendejos. ¿Qué te conocen, amigo? Por algo la de decir, ¿eh? Amiga, ¿de qué vienes disfrazada? Si eres miedo, ¿eh? Ay, no, de nada. Nada más como de hada. ¿De quién? ¿De enojada? ¿De enojada? No, de hada. ¿Y de tú, amiga? Ay, ya. Aquí está el ratero. Aquí está el ratero. Ay, ya regresó el ratero. Cuídense de este joven, ¿eh? Anda robando. ¿De qué? De cruda débil. ¿De quién? ¿De cruda? Jurela. Ah, yo entendí de cruda. ¿Y usted? De arlequín. ¿De qué? De arlequín. Está bonito tu disfraz. No, no te preocupes. ¿Y tú, amiga? Este, la de Catrina, creo. ¿Pero sabes con el...? ¿De cómo? De Catrina, según yo. Muy bien, muy bonito disfraz. ¿Y tú, amiga? De la novia del cadáver. ¿Y el cadáver de la novia? De la reina de corazones. Ah, de Alejandra Guzmán. ¿Y usted? No, de mí misma. ¿De Mimi? Ajá. ¿Y las orejitas? No, todavía no solo. Gracias. Ni de aquí, nadie. Hasta luego. ¿El disfraz, amigo? Pues no traje. ¿Cómo no? ¿De crudo? No, eso sí, siempre. Ah, amigo, ¿cómo te llamas? Ah, no, el amigo no habla. No, amigo, ¿de qué vienes disfrazado? Nada. ¿Te pareces a Chucky? No, no, el hijo. Sí, es su hijo. Pero otra vez, yo sí con el ratero. Sí nos va a robar, ¿eh? Sí, con el ratero. Hay que... Ay. ¿De qué vienes disfrazado, amiga? Este, de Coraline. ¿De qué? De Coraline. ¿Me arreglas un dulce? No es cierto, es broma, amiga. Y usted, ¿de qué vienes disfrazada? De mamá. Pero albáquese tantito el... No, es que no lo pueden ver. Vienes disfrazada de la pandemia, ¿verdad? De COVID. Gracias. Amiga, ¿de qué vienes disfrazados? Aladín. ¿De Aladín? De espantapájaros. Ah, ¿de qué de Aladín? El señor sabe. Soy un espantapájaros. Ah, una. Es una mangos. Mira, está bien bonito el bebecito. Sí, hermano. ¿Este hermano? Está bien bonito. Tú también estás bonito, amigo. ¿De qué vienes disfrazado? Muy bonitos. Muy bonitos disfraces, ¿eh? ¡Ah, el vampiro! A ver, tus dientes. Sí, acá firma de bien. A ver. A ver, pensantes tú. Eso. La novia de Chucky. ¿Y Chucky dónde quedó? No, tía. ¿Y Chucky? No. A ver, ¿la tía de qué viene disfrazada? De vampira. ¿De vampira? ¿Y usted? De nada, nada más vengo cuidándolos. Viene de la América. Viene disfrazada de borracha. Gracias. ¿Viene disfrazada, amiga? ¿De payaso? ¿Segura? Yo creí que era Nabel. Ah, sí. Qué culero. Qué culero. Te discrimina. A ver, a ver, a ver. No, aquí no hay respeto. Tú de aquí vienes disfrazada. Él viene disfrazada de grosero. A ver. ¿Tu amiga? Yo, eh, Katrina. Pero ya te dio un V en el ojo, ¿no? Sí, la catarata, güey. A la catarata. ¿Se pegó? Sí. ¿Tu amiga? Payaso. ¿Cómo te llamas? Karen. Muy bonito. Digo, oye, no, tú no me... Tú sí, no. ¿Cómo te llamas? Omi. ¿Cómo? Omi. Omi Unix. ¿Omi Unix? ¿Usted le puso el nombre? ¿Por qué es así? Ya ve. ¿Qué significa? Estrella de Oriente. Ay, por lo menos tiene un significado muy bonito, ¿eh? ¿Y usted, amigo? Yo no me los vengo a acompañar. ¿Y usted se lo veo disfrazado? ¿De guapo? No. Fue con salsa verde. Gracias. ¿Usted de qué viene disfrazada? De bruja. No, no. Sí, yo soy una bruja. ¿Ah, si es hechizos? Y ahorita me quito las pantas, vas a ver. ¡Ay, vámonos! Amigo, ¿de qué vienes disfrazado? No, de Pink Hot. ¿Y qué? El Pink Hot de Hellraiser. Está muy chida la máscara, ¿eh? Gracias. ¿Y tú, amiguita, de qué vienes disfrazado? De la muerte. ¿La muerte? ¿Cómo te llamas? Pues Isaac. Gracias. Pues bueno, este fue el recorrido de Día de Muertos, Halloween, en la Avenida México. Suscríbete acá abajito, vota y investiga, que sea leve. Bye, bye.